Hablemos de Avenida España, que le va a hacer sentido incluso a la gente que nos escucha en Limache, a los auditores que están en sintonía desde Concona, a los auditores de la región de Valparaíso. ¿Por qué íbamos a hablar de Avenida España? Avenida España debe ser, auditores y auditoras, una de las avenidas que tiene mayor tránsito vehicular en todo Chile. No tengo el dato preciso acá, pero sí recuerdo haber mencionado en varias oportunidades a cambio de la radio que esta debe ser una de las rutas más transitadas de Chile con la cantidad de vehículos que pasan en la mañana, en la tarde, en la noche, pero principalmente en horarios puntas. Es mediamente tirosilla además en la Avenida España, porque tenemos unos carteles que dicen que debemos cursar a 70 km por hora y eso no lo respeta nadie, no nos mintamos. Es muy poca la gente que avanza a 70 km por hora en esta avenida. Es una avenida que llegó a su vida útil ya o no, y cómo se puede transformar, y acá está lo interesante. Estamos con Ariel López al teléfono, él es ingeniero en transporte y tránsito, es magíster en urbanismo, y él ha lanzado por redes sociales, y de ahí lo pillamos, Ariel, con una estupenda idea que podría generar también grandes cambios en una de las avenidas más importantes de Chile. Ariel, gracias por tu tiempo, buenos días y bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días, Rodolfo, muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, saludos también para ti. ¿Cómo se podría optimizar? ¿Qué fue lo que les pasó? Entiendo que no lo hiciste solo, estás también con otras personas, pensando en un estudio para Avenida España, esta que une Avenida del Mar con Valparaíso, y que tiene además una costanera que está siempre muy congestionada, con tantos automóviles, buses, que pasan a mucha velocidad. ¿Cuál es la idea de ustedes, Ariel? Te queremos escuchar. Sí, esto es parte de una investigación que estamos haciendo con Sebastián Seriani y Vicente Apriguiliano, de la Universidad Católica de Valparaíso, yo soy de la Universidad de Chile, y lo que estamos haciendo es un análisis de Avenida España. Bueno, como bien decían ustedes, es una vía sumamente transitada, es posiblemente la principal conexión entre dos ciudades, o dos superpolos de conexión, de Viña y Valparaíso, pero lo que pasa es que hay altísima congestión en los horarios punta, en otros tramos hay excesos de velocidad grosero, superaccidentes, es una vía bastante compleja en todo ámbito, y que le falta cuidado, o sea, no es posible que haya superaccidentes y no se haga nada. Entonces empezamos a ver cómo hacerlo. O sea, en las horas puntas, la velocidad está tan congestionada que caminando uno podría ir más rápido, pero no puede caminar por ese borde porque es muy peligroso. Tampoco uno puede ir en bicicleta porque los autos o los buses te pasan muy rápido. Entonces, ¿cómo hacer para que sea más resiliente, más segura y además tenga más capacidad? Eso fue como el deseo inicial con el que empezamos a investigar la situación y empezamos a analizar todo el ejemplo, lo volamos con herramientas, con drones, lo procesamos, y empezamos a buscar varias alternativas de cómo hacer para que la Avenida España fuera una mejor Avenida España. Me detengo un segundo allí porque tiene características bien singulares, además, esta avenida. ¿Y por qué probablemente, usted dice, hoy se están deteniendo en una calle? No, 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 porque es probablemente la que conecta la mayor cantidad de habitantes dentro de la región de Valparaíso. Recordemos que Populoso es Viña del Mar, Populoso es Valparaíso, la densidad poblacional está concentrada en ambas ciudades, debemos tener 300.000 probablemente en Valparaíso, quizá un poquito más en Viña del Mar, y es una de las avenidas que además genera que el gran Valparaíso se mueva allí. Yo quiero recordar una cosa. El año pasado tuvimos una protesta importante de los pescadores en la Caleta Portales. Encendieron barricadas, hubo barricadas incendiarias en ese lugar, y el problema que había en Limache, el problema que había en Villa Alemana, el problema que había en Quilpue con el tránsito vehicular, tenía relación con lo que estaba pasando en el borde costero. Algunos votos dirán, ¿pero qué está diciendo? Sí afectó a todo el Gran Valparaíso, por eso es bien interesante lo que ustedes plantean. Ahora, ¿cómo podemos optimizarla? ¿Qué se les ha ocurrido a ustedes dado el diagnóstico que ya es entregado? O sea, lo que hicimos fue ver que cuando hay cualquier accidente, inmediatamente uno de los dos ejes queda sin posibilidad de circular, y queda todo paralizado. Aunque quizás lo beneficioso es la línea del tren, que permite seguir operando independientemente de lo que pase. Entonces, el tren yo creo que es un gran... Aliado. Aliado, sí, a de que la Avenida España funcione mejor. Entonces, dijimos, bueno, tenemos a Avenida España con dos ejes, más o menos de cuatro y tres pistas por lado. ¿Cómo podemos hacer para que estas pistas funcionen de mejor forma? Entonces, lo primero es, tenemos un problema con los buses, que van en exceso de velocidad, y eso genera un problema. Pero por el otro lado, también se ven... ha problemado los pasajeros de los buses, tanto por la inseguridad de los buses, de los conductores, pero por la congestión que le generan los autos que están en la Avenida España en las horas puntas. Entonces, tomamos los buses y los sacamos, y los juntamos en una doble vía. Convirtimos uno de los lados en una vía de ida y de vuelta, solo de buses. Entonces, al ser solo dos pistas, están más constreñidos y no pueden desarrollar las velocidades que desarrollen cuando tienen cuatro pistas libres para ellos solos. Pero al tener una vía sola, o sea, una vía exclusiva de buses, un corredor solo de buses, de dos pistas, no habría congestión de buses, salvo la congestión entre buses, pero eso se organiza con congestión de buses. Pero en la vía que tenemos más cerca del mar, tenemos tres pistas. Bueno, en un tramo. En el otro tramo, lo voy a explicar después, se puede reconfigurar. Se puede reconfigurar. Esto tiene diferentes configuraciones, pero es continuo en todo el tramo. Entonces, ponemos una pista de buses en el lado, en la calzada que está cerca del mar, y de vuelta. Y la otra pista, porque tenemos tres, la convertimos en una ciclovía bidireccional, de tres metros de ancho. Pero además, todo el espacio adicional lo aumentamos en una acera peatonal, para convertirlo en un paseo peatonal de cinco metros. Todo esto es con la calzada, con las vías existentes. No habría que construir calles nuevas. Es solo redistribución del espacio. Del otro lado, tenemos cuatro pistas, en la calzada que está al otro lado de la línea del tren, y esas cuatro pistas las generamos en una bidireccional, de dos pistas de ida y dos pistas de vuelta para vehículos particulares. Entonces, al separar todo esto en secciones estancas, cualquier problema que exista en una sección no afecta a la otra sección. Entonces, si hay un accidente vehicular, va a solo cortarse la vía de dos pistas. Si hay uno de buses, solo se corta la de buses. Pero siempre van en función las otras. ¿Y cómo las separa? Si es, por ejemplo, no sé, una micro, y se cruzó la micro, hasta ahí llegaste, porque se te pueden tapar las dos vías. ¿Cómo separa las vías dentro de los carriles? ¿Es posible o no? ¿Solo delineándolas, pintándolas de un color distinto? ¿O habría que ser una separación con New Jersey u otras cosas? No, tiene que ser una separación con segregación física. Ya. Puede ser. O sea, New Jersey es lo más extremo y no debería usarse. No, porque chocaría, porque te quedaría como un sándwich, pero sí con algunas montículas. No sé cómo se le llaman a estas cosas que se le agregan ahí en el pavimento. O sea, un buen segregador es la solera. Ya, una solera. En primera instancia, o una solera de doble altura. Ya. Que es la que se usa normalmente en los paraderos de uso. Ok. Ok. Ok, esa es una. ¿Y esa sería, con esa idea ya regulamos todo? O sea, ¿tan sencillo es? Es que eso lo que permite es que si se corta cualquiera de las secciones, las otras secciones funcionen. Pero además de hacer esta reconfiguración, el problema que tenemos hoy día, más allá de los accidentes que son graves, es el grado de congestión que afecta al pasajero de los buses. Pero además, los buses afectan a los usuarios de las bicicletas. Y los usuarios de las bicicletas, como hoy día se van por la vereda, afectan a la gente que quisiera caminar por la vereda. Entonces, al reorganizar todo esto, en la condición actual, la capacidad máxima de la vía es de 17.150 personas hora. Ese es el máximo. Considerando tren, considerando buses, considerando ciclovías, veredas, todo. Si uno lo reconfigura, la capacidad máxima casi que se duplica y llega a 29.400 personas. Lo estamos viendo a nivel de personas, porque consideramos los pasajeros que van adentro de los vehículos. Pero pasamos de 17.000 a 29.000. O sea, aumenta la capacidad de energía. Espérame, espérame. Si hacemos estas vías segregadas y un conductor de un automóvil particular desea estacionar o ir a buscar, no sé, pasa por la caleta de portales, tiene que meterse en la vía del bus. Eh, no. ¿Y dónde recoge a la persona? Métete al medio de la calle, ¿no? Porque tiene que irse a la orilla. Sí, pero no en esa casa. Habría que hacer la conexión por el lado de los autos. Entonces, habría que reeducar a toda la comunidad con esto. Sí, habría que hacer que los peatones lleguen al... O sea, igual, usando las pasarelas actuales, eso se hace, se puede hacer. O sea, lo que, de hecho, usamos las pasarelas como formas de conexión a los paraderos de los buses. Sí. Porque la idea, en general, es un proyecto... ¿Sí? No, 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 es muy loco hacer una vía elevada en algunos puntos o tramos, lo descartamos. Mira, no es loco, pero, eh, es, en la práctica, es, eh... Nubo Varón, por ejemplo. El Nubo Varón, ahí tenemos un ejemplo más concreto y súper cerquita. Nubo Varón. Es bien difícil. Además de que las vías elevadas generan un problema de visual. O sea, todos los que están detrás de eso se han jodido la vista. Pero, además, las vías elevadas generan vibraciones y, además, generan problemas sociales abajo. O sea, vas a tener gente en situación de calle viviendo abajo del paso elevado o robos que hacen a la gente. Como eso, ocasionalmente, esto oscuro, van a saltar a quien pase. Entonces, en general, los pasos elevados en vías, en autopistas, se están generalmente eliminando. Por lo mismo. En Santiago, en la Rodonda Grecia, que es clásica. Ah, sí, sí, sí. Se están eliminando esos arcos y se está pasando por debajo. Porque viene una nueva autopista por ahí. Pero hay un perjuicio, hay un grave perjuicio social que genera las vías elevadas. Entonces, no es recomendable. Oye, aparte, es súper caro. Lo otro. Tú cuentas la Avenida España. Hablas de lo que ocurre con el ferrocarril, que es fantástico, además. Porque yo sé que hay algunas críticas que elevan a algunos usuarios. Dicen, oye, los trenes podrían poner más carros porque estamos como sardinas, etcétera. Que eso es algo que se debería también tratar de corregir por la cantidad de gente que se sube al metro. Pero funciona bien. Hay que decir que el metro, el ferrocarril acá en la región de Valparaiso, es uno de los medios que ayuda a la conectividad y que presta un buen servicio. Pese a tener ahí los vendedores ambulantes que van como sardinas, etcétera. Hay cosas que funcionan bien. Y el mar, ¿no lo consideran ustedes en esta evaluación o en esta idea? Y digo lo siguiente. Ferries, por ejemplo, que conecten con Conviña, Valpo. ¿Será posible alguna vez tener eso, no? Mira, no lo consideramos de esta forma, como Ferries. Sí lo consideramos en la asignación de lo... Como deberíamos ordenar, hacer como el enroque entre vehículos para que los peatones quedaran hacia el mar y uno pudiera pasear por el borde, como esta idea en particular. Pero con el doble espacio. Y que las bicicletas también sean las que están cerca del mar. O sea, esos dos, porque es un paseo. De hecho, hemos estado estudiando también a los pasajeros del metro y algo que se valora mucho es la vista al mar. Sí. Porque justo en ese tramo es la vista. Y en los tramos anteriores es subterráneo. Entonces, estar mirando una muralla negra en el túnel no es lo mismo que poder ver el mar, ver los barcos. No, es precioso. Ver la puesta de sol y la bajada. No, eso es precioso, impagable. Tiene mucho valor el paisaje de ese eje mirando al mar. Ariel, esta idea que elaboras tú en conjunto con tu colega es solo para ustedes? ¿Tienen ganas de presentarlas? ¿Qué están haciendo con esta información? Lo estamos haciendo como un estudio, como una investigación académica para evaluar el eje y evaluar la operación del metro. Estamos analizando conjuntamente todo esto. Pero vimos que algo que parte como una evaluación, un estudio académico podía convertirse en algo muy útil como política pública. Por eso lo compartimos socialmente porque podía ser una buena opción. Lo hemos compartido en algunas instancias institucionales del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Vivienda y les ha parecido súper interesante. Ahora, muchas cosas parecen interesantes pero se abandonan. Entonces, creemos que puede ser un gran aporte en el sentido de que en la práctica construir obras civiles, o sea, hacer pasos elevados o bajo nivel o soterrar el tren o todas esas opciones son extremadamente caras. Y en este caso, lo que hicimos fue jugar con hacer un enroque en el mismo tablero tratando de no construir nada. ¿Cómo podemos jugar con lo actual? Y el ejercicio era ver cómo esto se pudiera mejorar sin generar mayores inversiones para concentrar las inversiones solo en lo que sí se necesitase hacer. Tachas, me dicen acá varios auditores que se llaman las famosas tachas. Esas es, tachas. Claro. Las tachas son como los ojitos de gatos que también se conocen. Son pequeñitas. Eso sirve para orientar el movimiento, pero no es físicamente para segregarlo. Ahora, hay que hacer algo para que, imaginemos a alguien, es que, hay que reducir las altas velocidades, pero también a veces hay que tomar consideraciones de diseño cuando tienes, imagínate que va una persona a una velocidad prudente de 50 kilómetros por hora y le da una ataca al corazón. Esa persona puede estrellarse y matar a alguien. Entonces, hay que confinarlo de tal forma para que esas personas que tienen ese tipo de accidentes, que son, entre comillas, accidentales realmente, no generen accidentes o generen accidentes que no sean graves. Entonces, la segregación tiene que contenerlos en una ataca o un ojito de gato que es bueno para informar, pero no contiene nada. Entiendo, entiendo. Ariel, gracias por la conversación. Sigamos hablando, si es que esto evoluciona más, bienvenido también a entregar este contenido a los oyentes de Bio Bio. Te entrego un abrazo. Muchas gracias, Rodolfo, que estén muy bien. Saludos a todos. Buen día, gracias.